A veces hay que tener paciencia y esperar, y él la tuvo. Le presento a Ricardo Gocchini, simplemente. Ahí viene. De pie, señoras y señores, para aplaudir al Bocha. Yo lo vengo a ver al Bocha, dice una nena. Qué lindo. En un cartel. Qué lindo. Yo te digo, es emocionante. Es la primera vez. Mirá qué bien. Qué lindo, qué bien empilchado está. Que se lo vea a Gocchini vestido de traje. Lo viste el amigo José María Iácono de Berazategui. Ah, 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 mirá. Viste. Un fenómeno. Le hizo la ropa a Ricardo Gocchini. Jugó un ratito el Bocha, la clavó por arriba del arquero. Emboquillada como los goles del Bocha. Y ahora sí se cambió. Y metió de penal otro. Y de penal el otro, sí, sí. Olé, 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 Bocha, Bocha. ¿Cómo está la cancha? Ahora me di vuelta, porque les cuento a nuestro televidente. Estábamos de frente a la cámara, de espaldas a la cancha. Ahora me doy vuelta, impresionante. ¿Recuerda esa frase más o menos así? Buenas tardes para todos. La verdad que me siento muy emocionado. Esto para mí es algo muy grande. Estar en esta cancha nuevamente. En esta cancha que tuve tantas alegrías. Como creo que también la tuvieron todos los hinchas de Independiente. Es un orgullo que hoy a Libertadores de América le agreguen el nombre mío, Ricardo Enrique Gocchini. Y claro, Bocha, y claro. Tranquilo. Tranquilo que tenemos tiempo. Porque te vas a seguir emocionando. Hay otras cosas. Cuando empecé a jugar acá en la séptima división, cuando tenía 16 años, nunca pensé que podía pasarme lo que me está pasando hoy. Cuando vivía acá en los vestuarios de esta cancha cuando era chico. Y que hoy tengas el nombre mío. Realmente es algo maravilloso para mí. Y esto se lo quiero agradecer a todos mis compañeros. Que tuvimos la suerte de ganar tantas Copas Libertadores, tantos campeonatos locales. Tantas Copas Interamericanas. Y tantas Copas del Mundo. Gracias a todos ellos, a mis compañeros. Desde el bus mío del 72 hasta que me retiré en el 91. Siempre tuvimos la suerte de jugar campeonatos, de ganarlos, de pelearlos siempre. Por eso si no hubiera sido por ellos hoy, si no hubiese ganado los 13 campeonatos que gané acá en Independiente, hoy no hubiese tenido este nombramiento. Así que muchísimas gracias a todos los compañeros míos de todas las épocas. Hay muy pocos jugadores en el mundo que estén tan identificados con una camiseta como vos. 19 años, 19 años con la misma camiseta. Ganando cuatro Copas Libertadores, dos Intercontinental, Interamericana. Ganando torneos locales, cuatro. Y recién me encontraba cuando entraba acá, al estadio, con Hugo Villaverde, el Beto Outes. Estaban tan emocionados como estás vos ahora, recordando esos momentos inolvidables y le asaltaban los recuerdos. Sí, sí, para mí me llena de orgullo que estén varios de mis compañeros que tuvimos la suerte. Primeramente, cuando gané la primera Copa Libertadores de América en el 73 contra el Colo Colo en el Centenario. La Copa del Mundo con el Juventus en Italia, cuando tuve la suerte de hacer ese gol. La Copa Interamericana también de ese año en Centroamérica. La Copa Libertadores del 74 y 75, cuando ganamos las cuatro Copas Libertadores seguidas. Cuando en el 77 hicimos esa gran hazaña de jugar con ocho jugadores y ganar en Córdoba. Después, al año siguiente, ganar en esta cancha, donde creo que jugué el mejor partido de mi carrera en Independiente, cuando ganamos dos a cero a River con mis dos goles en la final del Nacional. Bueno, después vino también una época gloriosa con ese gran equipo que teníamos en el 83, que habíamos perdido dos campeonatos con estudiantes, pero después lo volvimos a ganar en el 83, cuando acá dimos la Vuelta Olímpica y Racing había ido a la B. Cuando ganamos la Copa del 84, Libertadores de América en Gremio, en Puerto Alegre, cuando fuimos aplaudidos por toda la gente de Brasil, y dimos la Vuelta Olímpica acá en esta cancha contra el Gremio, la última Copa de Libertadores que gané, que era la cuarta. Después vino la Copa del Mundo con aquel gol de Percudani en Japón, que nos dio otro título mundial más. Y por último, con el equipo de Solari, que salimos campeones del torneo local, ganándole a Boca un campeonato increíble. Por eso hoy me vienen todos estos recuerdos a mi mente, y me siento muy emocionado por todo eso, porque siempre que defendía esta camiseta de Independiente, quería que Independiente fuera el mejor, no solo de Argentina, sino de América y del mundo. Vos sabés que los recuerdos y el presente van de la mano. Entonces yo te invito ahora, y los invito a todos, de los cuatro costados, a que veas esto. En el 83, que habíamos perdido dos campeonatos con estudiantes, pero después lo volvimos a ganar en el 83, cuando acá dimos la Vuelta Olímpica y Racing había ido a la B. Cuando ganamos la Copa del 84, Libertadores de América, en Gremio, en Puerto Alegre, cuando fuimos aplaudidos por toda la gente de Brasil, y dimos la Vuelta Olímpica acá en esta cancha contra el Gremio, la última Copa Libertadores que gané, que era la cuarta. Después vino la Copa del Mundo, con aquel gol de Percudani en Japón, que nos dio otro título mundial más. Y por último, con el equipo de Solari, que salimos campeones del torneo local, ganándole a Boca un campeonato increíble. Por eso hoy me vienen todos estos recuerdos a mi mente, y me siento muy emocionado por todo eso, porque siempre que defendí esta camiseta independiente, quería que Independiente fuera el mejor, no solo de Argentina, sino de América y del mundo. Vos sabés que los recuerdos y el presente van de la mano. Entonces yo te invito ahora, y los invito a todos, de los cuatro costados, a que veas esto. Muy emocionado. Hola Boca, querido. Ricardo, Enrique, sabés que te quiero mucho. Y hoy es el día que te merecía siempre, de que el estadio te lleve tu nombre, y que todos nosotros que fuimos compañeros tuyos, te disfrutamos dentro de la cancha, y hoy te seguimos disfrutando en la vida, por lo que fuiste, por lo que sos, y lo que vas a seguir siendo. Gracias por todo lo que nos diste, como compañero, y a mí principalmente como hincha de Independiente que soy. Te mando un gran abrazo, y espero que lo disfrutes este gran día que te lo mereces. Ricardo, quiero felicitarte, se cumplió el objetivo que todo el mundo quería, el hincha de Independiente, vos mismo, que el estadio lleve tu nombre. Así que bueno, un fuerte abrazo, así que bueno, me alegra de por vida, porque sé que te lo mereces. Gocchini es lo más grande que hay, representa el amor por la camiseta, fue el creador del número 10, cuando yo era chico, todos queríamos ser número 9, hasta que llegó Gocchini, y impuso el número 10, como el mejor de la cancha. No creo que ningún club tenga un jugador así, que represente tanto el amor por la camiseta, y con esa habilidad extraordinaria. Así que se podría decir que se hizo justicia, y se le puso el nombre al estadio que tenía que tener. Un saludo con mucho cariño al maestro, al gran Ricardo Gocchini, mi ídolo. Felicitaciones a este gran homenaje que le van a hacer. Disfrútenlo en unión de todas sus familias y amigos, de todas sus hinchadas independientes. Pide Valderrama, con mucho cariño. Un abrazo grande, querido Ricardo, Gocchini y el Bocha, muchas gracias por tu caridad personal, por tu, en el fútbol y toda la gloria que le, que le diste a la hinchada, al diablo, al fútbol, y a nuestro país. Hola Bocha, soy Rolf, y bueno, quiero desearte muchas felicitaciones. La verdad, eh, un placer poder, compartir este, momento con vos, y, y el merecimiento por, por recibir el nombre del estadio. Así que, te mando un abrazo muy grande, y, y espero lo estés disfrutando mucho. Hola Bocha, quería mandarte mis felicitaciones por, por, bueno, por este momento. la historia de, de Independiente es parte tuya, y nada, el hincha de, de Independiente te ama, y espero que, que disfrutes de este momento. Te deseo lo mejor, y te mando un abrazo muy grande. Hola Maestro, bueno, lo quiero felicitar, me pone muy, pero muy feliz, que el estadio Independiente, lleve su nombre, Independiente, Bochini, y sin duda, que todos los hinchas de, de su club, estarán muy, pero muy felices. Nosotros, que nos gusta el fútbol, es una noticia muy linda, besos grandes para usted, para toda la familia, los felicito, chau, chau, chau. Bocha, querido, qué distinción, te lo mereces, sinceramente, de todo corazón, te lo mereces, porque has sido un grande, inigualable, inimitable, para mí fue un orgullo, ser compañero tuyo, durante cinco años, mirarte desde el arco, disfrutarte, haciendo esas genialidades, que solamente vos podías hacer, sos querido por todos, Bocha, por eso, te quiero mandar un abrazo muy grande, siento un orgullo tremendo, de haber sido compañero, y haber jugado con mi ídolo, que sos vos, un abrazo muy grande, disfrutar este momento. Hola Bocha, querido, en primer lugar, quiero felicitarte, porque el Estadio de Libertadores de América, va a llevar tu nombre, además, quiero decirte, que para mí fue un privilegio, haber podido jugar con vos, que seas muy feliz Bocha, abrazo de la vida, y abrazo de golpe. Hola Bocha, querido amigo, bueno, ha llegado el día, el momento, tan soñado, por vos, para todos nosotros, los hinchas de independencia, es un premio, a tu trayectoria, que has tenido en nuestro querido club, que lo ganaste dentro del campo de juego, te mando un saludo muy grande, y que disfrutes mucho este día, que es muy honroso para todos nosotros. Hola Bocha, bueno, acá te habla Alan, quería decirte lo mejor, en este partido, sabemos que es muy especial para vos, bueno, para todos nosotros, por lo que significaste para el club, y seguir significando, así que bueno, ojalá que pases un hermoso día, como te dije recién, te lo mereces, y te mando un abrazo grande. Hola Bocha, este domingo 5, va a ser un día histórico, que el Estadio Libertador de América, lleve tu nombre, un merecido homenaje, que soy orgulloso de compartirlo, porque te lo mereces, que la gente viva, y vos lo puedas vivir, junto a ellos, este día, la verdad, yo no tengo palabras de agradecimiento, porque compartí momentos lindos, jugando, y en la vida particular, sos una gran persona, te quiere todo el mundo, y me pone feliz, que vos puedas disfrutarlo, con toda la hinchada independiente, y del país, porque fuiste un gran jugador, te quiero amigo, una ración. Hola Bocha, querido, una tarde llena de, emociones, y de recuerdos, emociones, porque finalmente, el club, puso tu nombre, en el estadio, y recuerdos, por los momentos vividos, donde con tu llegada, le diste brillo, al equipo, con el que hemos logrado, tantos triunfos, siempre fuiste, y siempre serás, un orgullo, para el club estético independiente, muchas felicidades Bocha, un gran abrazo. Bueno, querido hermano, amigo, Ricardo Enrique Bochini, el sueño de mi vida, se me cumplió, jugar al lado tuyo, creo que fue, sin ninguna de las cosas, la mejor cosa, que me pasó en mi vida, futbolísticamente, tenerte de compañero, y compartir en ese hermoso equipo, en el cual queremos, amamos, en el cual vos naciste, dentro de él, y yo lo aprendí a querer, desde chico, te quiero, mandar este gran saludo, felicitarte, porque realmente, te mereces, esto que te están haciendo, para mí fuiste lo más grande, que hubo en Independiente, y en el fútbol, y lo he dicho, por todos lados, así que Bochita, te mando un gran abrazo, y felicitaciones querido, desde acá a Uruguay, un abrazo. Bueno Ricardo, para mí es un placer, poder estar, o participar, mejor dicho, en este gran homenaje, este mereces, nunca olvidemos, que fuiste un poco mi mentor, el que me eligió de reserva, para subirme al primer equipo, y la posibilidad después, de hacer la carrera, no solo en Europa, sino también, en la selección argentina, así que me pone muy contento, este homenaje, este partido, y sobre todo, que te hayan puesto el nombre, a un estadio tan mítico, y que tan buenos recuerdos tengo, como es la cancha independiente, así que te mando un abrazo grande, disfrútalo mucho, este merece todo lo mejor, nos vemos pronto, chao. Hola Bocha querido, el placer de saludarte, y compartir con vos, Norberto Autes, este merecidísimo homenaje, que te hace nuestro club, poniéndole el nombre, a este mítico estadio, el antiguo, doble visera, donde hemos compartido, tantos partidos, tantos triunfos, tantos campeonatos, en lo personal, el placer enorme, de haber jugado al lado tuyo, y disfrutado todo lo que disfrutamos, no solo, dentro de la cancha, sino también afuera, así que, es un placer enorme, sabés que te respeto mucho, te aprecio mucho, y bueno, esperemos que ahora, este Libertadores de América, que va a tener el nombre, de Ricardo Enrique Gocchini, chupe un poco, la esencia, la magia, que desplegaste, todos los años que jugaste, así que esperemos, que de ahora en adelante, se vea, un independiente, como era el nuestro, abrazo grande, bocha, disfrutando, me da mucha, satisfacción, mucha felicidad, este reconocimiento, hacia vos, que fuiste, el más grandioso, de los, proches de futbolístico, si lo puede llamar así, de aquella época, agroaliosa, que tuvimos, donde ganamos todo, así que, merecido, que lo disfrutes, recibe un abrazo, del surdo, de Colombia, un abrazo para vos, para todas las familias de Roja, hasta cualquier momento, que nos vemos. Hola, muchas queridas, queríamos saludarte, en este día tan especial, bueno, que disfrutes de este, gran reconocimiento, que realmente lo mereces, por todo lo que, significás, para esta, para esta actitud. Un nombre, a este mítico estadio, el antiguo, doble visera, donde hemos compartido, tantos partidos, tantos triunfos, tantos campeonatos, en lo personal, el placer enorme, de haber jugado, al lado tuyo, y disfrutado, todo lo que disfrutamos, no solo, dentro de la cancha, sino también afuera, así que, es un placer enorme, sabes que te respeto mucho, te aprecio mucho, y bueno, esperemos que ahora, este, Libertadores de América, que va a tener, el nombre de Ricardo, Enrique Gocchini, chupe un poco, la esencia, la magia, que desplegaste, todos los años, que jugaste, así que esperemos, que de ahora en adelante, se vea, un independiente, como era el nuestro, abrazo grande, Bocha, disfrútalo. Me da mucha, satisfacción, mucha felicidad, este reconocimiento, hacia vos, que fuiste, el más grandioso, de los, procesos futbolísticos, si se puede llamar así, de aquella época, agregosa y coloreosa, que tuvimos, donde ganamos todo, así que, merecido, que los disfrutes, recibe un abrazo, del surdo, de Colombia, un abrazo para vos, para toda la familia, Roja, hasta cualquier momento, que nos vea. Hola, mucho querido, queríamos saludarte, en este día tan especial, bueno, que disfrute de este, gran reconocimiento, que realmente lo merecé, por todo lo que, significás, para esta, para esta institución, para la historia del club, y bueno, escribiste grandes páginas, y bien merecido, tenés todo el reconocimiento, un fuerte abrazo. Hola, bocha, felicitaciones, que el estadio, se llame, libertad de América, Carmen, que bochinen, merecidísimo, por todo lo que hiciste, por el club, por lo gran jugador que fuiste, quizás el mejor de la historia, de nuestro club, inmensa felicidad, por vos. llegó el momento, tan esperado, por todos los hinchas de Independiente, por todos los que te queremos, sabes que, para mí, sos una parte de mi familia, fuiste, para mi padre, mi hijo, para mi hermano, otro hermano, y para mí, un hermano, un amigo, un compañero, y hemos, dado todo, por la camiseta, que vos defendiste, y que hoy, pues merecidamente, vas a tener el premio, que cualquier jugador, en el mundo, quisiera tener, que el estadio, se llame, Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochino, te quiero felicitar, estoy orgulloso de vos, sos una parte, de la historia, independiente, importantísima, un abrazo, de gol, chao maestro, bueno, 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 para, 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 de todas las cosas que dijeron, me voy a quedar, tengo muchas, pero me voy a quedar con la de Carlitos Goyen, te quiere todo el mundo futbolero, ¿sabes por qué? Porque hay jugadores que son tan gigantes, como vos, que no tienen camiseta, sin distinción de camiseta, cuando el fútbol es bien jugado, y como lo jugaste vos toda tu vida, la gente lo reconoce, y nada mejor, que este reconocimiento en vida, de toda esta gente, que te va a dar este aplauso, por todo esto que vio. Y ahora, yo estoy de más. Emocionante, el público, que me invitaste a tu fiesta, con el Bocha, en la fiesta de ver el Bocha. Un gran homenaje para, porque vos le tenés que hablar a tu gente. El jugador más importante de la historia de este club, que ya de por sí es muy grande. Gracias, Walter. Bueno, yo quiero agradecerle a todo el hincha de Independiente, porque desde que empecé a jugar acá en la séptima división, hasta cuando debutó en primera, cuando jugaba en los preliminares de la primera, la gente ya me empezó a pedir para que debutara en la primera división. cuando estaba en el centenario de Montevideo, en el banco de suplentes, cuando jugábamos ese partido, ese empate frente a Colo Colo, me acuerdo que en Montevideo se empezó a parar toda la gente que había ido de acá de Argentina, que eran 15, a 20.000 personas de Independiente, a pedirle a Macho, que era el técnico, me pusiera. Por suerte, entré y pude hacer algo para que el equipo ganara 2 a 1 ese partido y ganáramos la Copa Libertadores. Lo mismo que cuando tuve la suerte de hacer los dos goles a River esa final y todo el estadio colgaba mi nombre, siempre que voy por cualquier parte del país, la gente de Independiente me decía que el estadio tenía que llevar mi nombre y creo que si hoy este nombre al estadio se le agregó el nombre mío, se lo debo a los hinchas de Independiente de todo el mundo. También quiero agradecerle, hoy ha pasado un año y medio cuando estuve acá con Diego Maradona, que estuvimos en el homenaje del Iso Independiente a él, él acá dijo, este nombre tiene que ser el Ricardo Enrique Bocchini y hoy yo creo que si él estuviera vivo, estaría acá presente emocionándose como siempre me lo dijo a mí, que cada vez que hablaba conmigo se emocionaba mucho porque él me venía a ver acá a la cancha cuando era chico, cuando nosotros ganábamos esa Copa, él venía a ver a Independiente y siempre me dijo que yo era su ídolo, por eso hoy me hubiese gustado muchísimo que pudiéramos estar acá juntos, pero bueno, desde algún lugar del cielo, estará agradeciendo, estará contento como podía estar acá hoy con nosotros. Bueno, como lo dije anteriormente, siempre quise que Independiente estuviera en lo más alto del fútbol mundial, creo que lo pude lograr porque desde el 72 al 91, como le dije, tuve la suerte de ganar muchísimos campeonatos, de tener la suerte de hacer goles muy importantes, y bueno, ahora lo que me gustaría, con este nombre que hoy se le agrega a este estadio, que Independiente vuelva a ganar los campeonatos que yo pude hacerlo, porque este es un club muy grande, muy grande de verdad, y espero que volvamos a ser lo que fuimos en esa época tan gloriosa que pude tener yo, y todos los jugadores que pasaron anteriormente a mí, porque Independiente, el fútbol que yo siempre traté de practicar, era el fútbol de Independiente de los anteriores jugadores que yo vi, el fútbol de paladar negro, el fútbol que emociona a la gente, y que Independiente tiene un estilo, y que siempre lo tiene que defender a muerte, porque eso es lo que Independiente siempre fue para mí. Yo te digo, se ponen de pie para aplaudirlo, en este caso sentado este hombre, pero lo aplaude todo el estadio. Así que quiero terminar y me voy muy feliz de acá, porque estoy en la cancha que me dio las alegrías más grandes de mi vida, y creo que también los que tuvieron en todos esos años viéndome jugar, y los que hoy están acá y no me vieron jugar físicamente, también creo que me han visto jugar por videos, y bueno, ojalá que pronto pueda volver acá a la cancha, y que puedan volver para festejar campeonatos como lo que yo pude festejar en mi carrera. Muchas gracias a todos, eh. Muchas gracias. Temprano el homenaje con el DJ Palacio, siguió con el partido entre Independiente y San Lorenzo, dos goles del Bocha. Uno de antología, el otro de penal, 3 a 0, le ganó el rojo a San Lorenzo, y luego la emoción del mago en sus palabras. El abrazo con Torrico también, el arquero de San Lorenzo. Que expresaban la alegría de poner Independiente en el primer lugar, en el lugar top. Entre títulos internacionales, también locales, el reconocimiento de todos los hinchas, la emoción de Bocchini. Allí va Ricardo, todos apretados contra el alambrado, dejándole su aliento a Bocchini. Allí va Valdés, limpiándose las lágrimas. Lo que tanto deseó y lo que tanto soñó, hoy lo está viviendo. Mira para arriba, mira para el centro, y todos se agolpan. Ahora en el acrílico. Todos quieren la foto con el 10. Momento histórico. Al ritmo de los auténticos decadentes, el Bocchini recorre el estadio, que hoy llevará su nombre para la eternidad. Que esta imagen no se la va a sacar nadie, que este momento se la va a llevar para siempre en su corazón. Ricardo Enrique Bocchini. Ahí lo vemos al Bocchini. Saludando hacia nuestro sector también. Hermosa fiesta, eh. Hermosa fiesta realmente en su casa. No le quiere perder mirada a nadie el Boccha, ¿no? Quiere encontrar a todos, por lo menos da esa sensación aquí, desde el monitor. De a poquito, acercándose al banderín del córner. Saludando a todos el Boccha. Niños. Con sus padres, Generaciones Unidas. Hoy en el estadio. Que tanta gloria. Le dio el propio 10, la propia hinchada y los propios títulos. Hoy en la combinación perfecta. Un trinomio que va a ser inseparable. A la inmortalidad, Ricardo Enrique Bocchini. A tatuarse esta fecha. A recordarla en la memoria. El homenaje esperado. Al hombre que hizo historia. Al hombre que empezó a poner el rótulo independiente, rey de copas. Hacia los cuatro costados de la cancha. El Boccha en esta especie de vuelta olímpica hermosa realmente. que estamos viviendo. Y los decadentes que también hacen de esto una fiesta. con canciones que ya son de todos, que son de popular, de cancha, de tribuna. Que para el hincha de independiente también representa y significa mucho. El abrazo allí con Milton Álvarez, con el entrenador de arqueros, con Sebastián Sosa. Una fiesta espectacular realmente. con la remera del rojo ya en la mano, con la estampa que lo caracteriza en esa casaca. Persona que se cruza, persona que lo saluda allí de frente de la tribuna. Las últimas fotos. Brazos en alto para el Boccha. Y ahora sí, delirio en todos los sectores. del estadio Ricardo Enrique Bocchini. Terminando de dar la vuelta el Boccha. en esta fiesta hermosa. Estamos ya prácticamente poniéndole punto final porque se nos viene el partido. En un ratito, en media hora, comienza a jugar independiente frente a San Lorenzo. Realmente, una fiesta completa, una fiesta maravillosa. Un día que no olvidaremos jamás. Realmente. El Boccha que ya está llegando al sector de la manga ya se empieza a bajar el telón de esta hermosa fiesta que se armó. Que seguramente el Boccha también acompaña al equipo de primera división en su encuentro que vendrán minutos ante San Lorenzo. canta todo el hincha de Independiente. Todos de pie para saludar a la última función del maestro. ¡Para empezar a despedir en esta tarde a quien era el hombre que tenía todos los focos puestos sobre él! Se va el homenajeado. Se va el ídolo más grande de Independiente. Se va desmontando el escenario. También la alfombra roja es una fiesta magnífica en un Libertadores de América casi repleto. Hemos vivido aquí el homenaje que merecía Ricardo Enrique Bocchini. ...de costado la cancha pero bueno, allí están las cosas. Ahí se descubre la placa, ¿correcto? Sí, señor. Ahí se va a descubrir la placa. Héctor Maldonado, Secretario General de Independiente. Sergio Palazzo, Secretario Deportivo junto a Ricardo Bocchini. Ahí se descubre que el estadio lleve tu nombre no es solo un homenaje, es también un acto de justicia con el jugador más grande de la historia. Gracias, Ricardo Enrique Bocchini por hacernos aún más grandes e importantes en el mundo. Qué linda leyenda, ¿eh? Sí. Y por llevar a Independiente a lo más alto del mundo. Qué linda leyenda la que acabas de leer. Es un acto de justicia esto, ¿eh? ... Hay algunos dirigentes y algunos candidatos a dirigentes también en la foto. Demasiada gente en la foto, ¿no? Sí. Mucha gente. A ver, una con Bocchini solo estaría bueno. Sí, muchachos. ¿Verdad? Ya está. ¿No? Lo mejor de un homenaje es homenajear al homenajeado y dejarlo al homenajeado, ¿no? Ahí lo van a hacer, ahí lo van a hacer. Ahí lo acomoda el colega Rusal y está la imagen para que... Esa es la foto. Esa es la foto. Sí, señor. Y ahora nos vamos a acercar... ¡Qué lindo está el Bocha! Ahora nos vamos a acercar al Bocha emocionado. Bueno, felicitaciones, felicitaciones, Bocha. Contame, sensaciones. No, la verdad que esto es algo muy grande. Lo que uno vive en este momento de que todo este estadio esté corriendo mi nombre y que lleve el nombre mío, creo que es un orgullo para cualquier jugador y más en este club que ganó tantas cosas importantes y que pasaron tantos jugadores extraordinarios y que bueno, el nombre sea el mío me llena de emoción y bueno, ojalá, como dije, este estadio se vuelvan a festejar campeonatos como lo que tuve la suerte de festejar yo en mi carrera. Mucha gente emocionada, mucha gente con lágrimas en los ojos. Jugaste con tu hijo, tuviste la chance de jugar con viejos amigos también, compañeros. Imagino que fue una tarde soñada. No sé si la soñaste tan linda como salió. No, no, la verdad que como te dije es algo muy emocionante para mí porque estar nuevamente en la cancha, jugar un ratito con mi hijo, después ver a a ex compañero mío hablar por saludándome y saludándome personalmente y por los videos, creo que eso son cosas incomparables que solo me lo dio este club independiente donde tuve la suerte de ser el único club que jugué. Bocha, te pido, si te pones un cachito auriculares, están Federico Bulos y el chavo Fux en la cabina en la transmisión oficial del partido. Lo pueden saludar a Ricardo Enrique Bochini, compañeros. Bocha, abrazo enorme, estamos muy emocionados nosotros también, esto es impresionante, es impagable, es lo que esperaba toda la gente independiente por lo menos desde hace un tiempo de unos años a esta parte que llevara tu nombre al estadio. Felicitaciones. Gracias Federico, bueno, sí, me siento realmente muy contento porque, sí, la gente en la calle que me veía me paraba cuando me encontraba con hincha independiente en cualquier parte del país, siempre me decían te tienen que poner el nombre al estadio y bueno, hoy se dio esto y bueno, creo de que, como lo dije, se lo debo también a todos mis compañeros de mi carrera de 20 años acá en Independiente porque tuve la suerte de ganar cosas, títulos muy importantes y porque si uno no hubiese ganado todo lo que ganó tal vez no hubiese tenido este reconocimiento, creo que la gente también reconoce porque también creo que le di bastante esa alegría cuando hice goles importantes que fueron campeonatos y la gente eso no se lo olvida. Ahora Pocha, hablando de goles porque estamos pasando, estamos mostrando imágenes de tus goles de toda la vida y el gol que acabas de hacer hace un rato en este partido en este partido homenaje que jugaron hace un ratito, típico gol tuyo, la pinchaste por arriba al arquero otra vez, Bocha. Sí, sí, la verdad que no sé cómo hice porque cuando estaba en actividad lo podía hacer pero ahora no le puedo pegar ese pie mágico, Bocha. Me salió justo, la verdad que fue todo muy soñado de que también pudiera hacer un gol de eso en un homenaje tan grande que hoy estoy recibiendo y bueno, sí, eso siempre me gustaba patear por arriba cuando lo veía al arquero adelantado. ¿Cómo te va, Bocha? Te mando un abrazo, me alegro, te felicito, nada más merecido que esto. Recordaba, a propósito de lo que decía el negro, el tema de tirar por arriba al arquero, los goles, recuerdo el gole a Racing, el de Wirtz y recuerdo un gol a Estudiantes, una noche por Libertadores a Juan Carlos Benítez, fueron con la cara por la parte de afuera del pie, fueron con la punta del pie, medio la cara externa. No, contra Estudiantes sí fue con la cara externa, contra Racing no, fue casi la tenía la pelota pegada al pie y ahí le pegué con la parte de adentro y se levantó la pelota y se clavó en el ángulo y el otro fue por el medio del arco pero el arquero estaba un poquito adelantado y le pegué de costado, que me la dejó la pelota a Bufarín. No te podés acordar tanto, Bocha. por eso se acorda de todo. Por eso es el Bocha. ¿Vos seguís pensando que tu mejor gol fue el gol a Peñarol? Sí, sí, sí. Sí, individualmente sí porque cambié siete, ocho jugadores y fue una semifinal de Libertadores que ganamos un a cero con ese gol y bueno, después quedamos afuera con River en ese empate en Vélez pero fueron los mejores goles que hice. Yo decía que pasó con vos siendo pibe algo que es bueno que le pase a los pibes. Vos centraste en un equipo que tenía muchos jugadores grandes de mucha experiencia que te fueron llevando. ¿Hasta dónde te ayudó eso cuando empezaste a jugar en la primera? Sí, me ayudó muchísimo porque si vos entrás en un equipo que está desarmado que no está bien te cuesta muchísimo más porque me ha pasado a veces en los 20 años que a veces no teníamos un equipo brillante y hemos terminado mal en la tabla. Cuando formamos un equipo bueno ganábamos el campeonato seguro. Por eso cuando entré en el 73 que jugué en Montevideo en la final con el Colo-Colo ese equipo había ganado el año anterior la Copa Libertadores y bueno hubo una defensa que jugó cuatro años seguidos a Copa después fueron cambiando algunos del medio y adelante pero siempre independiente tenía una base de equipo de grandes y de chicos pero todos jugadores de mucha calidad. Bocha querido gracias por este rato felicitaciones y gracias siempre por tu magia pero también por tu humildad por el trato a nosotros a todo el mundo así era cuando yo cubría independiente de Cielo de Renato acá en los 80 y era así igual igual y era Dios acá gracias por tanto maestro no gracias a ustedes chau chau abrazo enorme esto quería decirlo Renato chavo me tomé ese segundito de más porque porque el Bocha es el Bocha es Dios para independientes jugando al fútbol y tiene una humildad que ha tenido siempre y después te toca ver alguno que viste te mira por arriba el hombre bajaba del auto acá y era una locura en los entrenamientos la gente lo esperaba a él y siempre con una sonrisa y siempre tímido siempre muy humilde la verdad que tiene muy merecido todo lo que le ha pasado y todo lo que le está pasando esto también está pensado en algún momento de vender y el número si lo vendés es distinto de volante que de lateral bueno ahí viene para la cancha los protagonistas el rojo y el ciclón camiseta alternativa para San Lorenzo señoras y señores a la cancha independiente a la cancha San Lorenzo y este recibimiento del estadio Ricardo Enrique Bocchini mirá que lindo el Bocha encabezando la fila bienvenido Bocha qué jornada qué disfrute con la fiesta de Belbocha y queriendo verlo un ratito como lo vimos hoy en la previa le divierte mucho verlo con la ropa actual que le queda enorme los pantalones quedan demasiado largos Bocchini juega con pantalones más cortos pero imaginate tirándole una pelota al fondo de la cancha al Chino Romero por ejemplo o hacer una pared con Soriora con Velasco grande maestro grandísimo Ricardo Enrique Bocchini ponelo al Bocha posa con el equipo ese día cumplía 24 años claro hoy tiene 67 25 de enero del 78 que fue el día que le ganó a Talleres el Nacional del 77 ponelo al Bocha bueno y ahí lo ponen para la foto al Bocha que lindo que fantástica esta fiesta del Bocha el abrazo con el 10 actual con Alan Velasco el rezo el rezo del público de Independiente que Bocchini juegue para siempre entre otros quien le salva y también el Bocha mira vos mira vos bueno usted sacó una foto no profe hoy justo me agarró no me la perdí era ahí aparte traje y traje me dijeron que usted también pidió una foto con los auténticos decadentes con Cucho estuve con Cucho con todos muy bien bueno de pie el público y los jugadores también va a dar el puntapié inicial que lindo Bocha que lindo Bocha te ama el público maestro Don Harris aplaude me parece fantástico todo lo que nos gusta el fútbol amamos al Bocha papá de Monarri fanático rojo también esto no este dato no lo no sé si lo tenían profe no no todos los jugadores de San Lorenzo también aplaudieron debilidad con Velasco tiene tres veces lo fue a buscar para aplazarlo y está muy bien bueno muy bien los chicos de San Lorenzo todos aplaudiendo ahora sí vamos muchachos vamos a ponerle cabeza y corazón al partido vamos con actitud libra de San Lorenzo Gracias.